Bienvenidos a un nuevo video de Recorriendo con Danny Sound. En esta ocasión, vengo a un pueblo muy especial, pero acompañado aquí de una amiga que me dijo yo no quiero salir, pero la voy a sacar igualmente. Muy buenas Alicia, yo venía de ayudanta, hemos venido de guerra, pero hemos venido a dar guerra, ¿no es cierto? ¿Quieren saber dónde? Vamos a comenzar ya, ya, ya y les comentamos. Yo me pongo tacones o te recortan las piernas. Es que te tendrías que haber venido con tacones tú. Claro, para estas cuestas. Claro. Porque donde te puntillas, tú te bajas un poquito, y entonces ya compensamos. Bueno, la próxima vez te vienes con tacón. No, con patines. Con patines, exactamente. Bueno gente, como les decía, estamos aquí en un pueblo que va a dar guerra. ¿Por qué? ¿Por qué, Anísia? Porque este pueblo se declaró a la Francia entera. A la Francia entera, aunque no lo creas. Sí, estamos en Líjar y tiene una historia muy particular que en el 1883, creo que fue el 14 de octubre, si mal no recuerdo, le declaró la guerra a Francia. Así que imagínese en un pueblo con 300 habitantes, muy fuerte. Y calcularon ellos que tocaba a un lijareño por cada 10.000 franceses, pero sin problema. Pensaban borrar a la Francia del mapa. Exactamente. Por insultar al rey, que eso no puede ser. Bueno, vamos a recorrer un poquitito sus calles, vamos a conocer a un par de personas que nos van a contar un poquito de esa historia. Y bueno, vamos a caminar un poquito. Y a dejar que nos sorprenda, Anísia. Exactamente, vamos. ¿Cómo era, Francisco? ¿Cómo era, Francisco? Es el himno de Líjar, con el que tiene himno y todo. A ver, ¿cómo era? Líjar de mis amores cuando estés lejos de ti. Te recuerdo a todas horas y pienso volver a ti. Muy bien, qué nivel, bravo. Muy buena, Francisco Almanza, ¿cómo anda? Estamos aquí, tenemos el castillo, un castillo moderno, ¿no es cierto? Con aspecto antiguo, pero moderno. Así que, y sé que tú has sido uno de los constructores, con tan solo 16 años, muy fuerte. Aquí empecé a trabajar. ¿Has empezado a trabajar aquí? Sí. Ah, mira, fue tu... Y desde entonces yo por la construcción. Ahora, coméntame cómo fue la locura de decir, vamos a hacer un castillo en esta época y un castillo tan actual, ¿no es cierto? Aquí toda la vida, en esta zona, el pueblo se le ha llamado el castillo. Ah, mira. Pero nunca había un castillo. Aquí nunca había el castillo, ni antiguamente, ni ahora. Nunca. Y como siempre se le llamaba el castillo, el alcalde que entonces era Crescente, sí, decidió intentar hacer un pequeño castillo. Y han sido, los constructores han sido dos personas, ¿no? Dos personas. Trabajamos para la empresa, que es Antonio Martínez Murillo. Sí, que creo, bueno, ya no está aquí, sí, sí, ya ha fallecido, pero... Es de tu maestro, ¿no? Es decir, que bueno, que paz descanse y muchas gracias también por la gran labor que ha hecho por el pueblo, ¿no? Sí. Y bueno, y la gente cuando viene aquí, ¿se sorprende? Sí, se sorprende mucho porque creen también que es un castillo activo y no lo es. Cuando llega a nivel de la fecha, dice, no, pues esto lleva poco tiempo hecho. Pero bueno, también fue el primer castillo construido entero de piedra del siglo XXI en España. ¿Está bien, tú lo has hecho un poco con tus manos? ¿Qué? ¡Piedra, piedra! ¡Wow! Estamos entrando al castillo. ¡No! ¡Qué nivel, miren! ¡Qué precioso que es por dentro! No me imaginaba que era así tan bonito, ¿eh? Francisco, una pregunta, ¿qué son estas fotos? Estas fotos son los niños del pueblo representando los distintos trabajos que se hacían antiguamente en el pueblo. ¡Ah, qué bien! ¡Claro! Mira aquí, labrando la tierra, ¿no? El cartero, que encima que somos, es el hijo del viniendo del cartero. ¡Ah, este es el viniendo del cartero! ¡Wow! Mira, el viniendo del cartero. ¡Claro! ¡Ah! 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 Bueno, estamos saliendo aquí del bar de Jesús y como curiosidad realmente me apetecía contarlo que, bueno, Jesús lleva muy poquito tiempo aquí, de hecho unos 15 días, eso nos ha dicho, sí, sí, sí. Ha apostado por venirse desde Ávila hasta aquí, aunque no lo crean, ¿por qué? Porque alquilaban, se enteró que alquilaban un bar aquí en Líjar y dijo, me apetece ir a un pueblo, a Almería, ya conoció un poquito a Almería, le había gustado mucho, y dijo, me apetece montar aquí un emprendimiento, realmente esas cosas valen oro, ¿no es cierto? No tienen precio. Hay que ser muy valiente. Hay que ser muy valiente. Bueno, nada, los invitamos, aquí en Líjar, los espera el bar de Jesús llamado Valencia. Y aquí nos encontramos a la iglesia, que queríamos, o estamos intentando ver si podemos acceder, ¿no es cierto? Estamos llamando a todas las calles. Estamos llamando a todas las calles. Bueno, hemos conseguido la llave gracias a, ¿cómo te llamas? Mari. Mari, gracias a Mari. Y vamos rumbo a la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia Santa María. Aquel es San Blanc, que es vuestro patrón del pueblo, ¿no? Sí, la fiesta se celebra el 3 de febrero. ¿El 3 de febrero? Sí. Ah, mira. Es fiesta grande. Sí, sí. Pero luego el 29 de septiembre se le hace también otra pequeña fiesta. Ah, mira, doble fiesta, partida doble. Ok. Vamos allá. Estamos en el pueblo de los 100 años de guerra y estamos con Antonio Molina Codina y él nos va a contar un poquitito sobre esta historia porque ha sido, si no tengo entendido uno de los firmantes de la paz, ¿en qué año? en el 1983, creo que fue el 24 de octubre si mal no recuerdo ¿Usted sabe cómo se originó esta guerra? Pues yo creo que fue que el rey Alfonso, no sé si fue Alfonso XII o Alfonso XII fue a la nación francesa y allí se ve que lo insultaron, lo apedrearon porque España estaba apoyando a Prusia, a lo que era Prusia y entonces pues se ve que vinieron para acá los franceses y a raíz de eso empezamos aquí y este pueblo pues le declaró la guerra, una vieja que era ya mayor, una vieja chacosa pues se ve que se dio y se cargó a 40 franceses, ella sola y a raíz de eso, después de insultar al rey de eso, pues le declararon la guerra le declararon la guerra, estábamos leyendo, ¿no es cierto?, junto con la Alicia que creo que decían que cada habitante tenía que matar a 10.000, a 10.000 franceses que tocábamos, que tocábamos tocaban a 10.000 franceses por cada habitante porque en ese entonces eran unos 300 así que qué aventura, qué increíble y bueno, menos mal que nos pasó a mayores y que... no, 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 eso fue... y la paz fue un acto conmemorativo simbólico simbólico, que eso... nada, nosotros con los franceses, bien y siempre serán bienvenidos aquí a este pueblo creo que se dieron cuenta después de 100 años que todavía seguían en guerra, ¿no? pues sí, pues ya hubo un maestro aquí que creo que era Dalgó y empezó a promover esto y dijo que estábamos, que llevamos 100 años de guerra pero a lo mejor ni lo sabíamos pero en fin, ya se empezaron a mirar libros antiguos que había en el ayuntamiento efectivamente, llevamos 100 años de guerra con Francia madre mía, qué increíble y a raíz de este hombre, pues decidimos de la corporación municipal firmar la paz ya está bien, de 100 años de guerra madre mía, qué loco y vino el cónsul francés, vinieron mucha gente importante autoridades, sí y lo firmaron en la plaza vieja, ¿no? sí, por eso se llama Plaza de la Paz declaración de guerra de Líjar a Francia, 1833 por el presidente se hizo saber al ayuntamiento que al pasar por la ciudad de París el rey don Alfonso de regreso de su viaje el día 29 de septiembre último fue insultado, apedreado y cobardemente ofendido por turbas miserables pertenecientes a la nación francesa que el más insignificante pueblo de la Sierra de los Filabres debe de protestar en contra de semejante tentado y hacer presente, recordar y publicar que solamente una mujer vieja y achacosa pero hija de España degolló por sí sola 30 franceses que se albergaron cuando la invasión del año 8 en su casa que este ejemplo solo es muy bastante para que sepan los habitantes del territorio francés que el pueblo de Líjar que se compone únicamente de 300 vecinos y 600 hombres útiles está dispuesto a declararle guerra a toda la Francia computando por cada 10.000 franceses un habitante de esta villa bueno, bueno, bueno gente hemos llegado aquí al final de este vídeo en Líjar realmente la hemos pasado genial a la Alicia nos hemos divertido muchísimo nos hemos divertido muchísimo esperemos que ustedes también se hayan divertido debo de decir una cosa que Alicia la he conocido de una forma muy particular porque ha encontrado mi canal bueno, por ciertos motivos y ha contactado conmigo me dijo Dani quiero hacer un vídeo contigo no, 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 perdón le dije Dani yo te ayudo y te llevo a los vídeos te quiero acompañar pero bueno aquí la he metido en el lío y dije tú vas a salir también y vas a grabar conmigo yo no quería que coste no quería pero bueno al final aquí está con su alegría con su simpatía y vamos a hacer más vídeos ¿te parece? o tú te tienes que abrir un canal de YouTube no, no yo tengo uno pero de cosa seria y formal ah, vale ah, esto no es serio ni es formal así que me da de cosa así del trabajo claro bueno, bueno, bueno bueno, Alicia ha sido un placer por mi parte conocerte y vamos a hacer algunas cositas más nos hemos reído muchísimo nos hemos reído sí, eso sí hemos disfrutado muchísimos vídeos por cierto si lo queréis darle a la campanilla y suscribiros ya que no lo diste él lo digo yo eso sí es que me da un poco de vergüenza ya lo digo yo pero bueno se pueden suscribir que no cuesta nada eso darle al botón suscribir y ya está y me acompañan en esta aventura que inicié ya hace casi dos años así que un placer gente les mando un abrazote los invitamos a todos a visitar Lijar por supuesto que la gente maravillosa chau 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 chau